You know, atrevido, Pedro, el efectivo, ese, yo no, yeah, atrevido, bye, you know, hey, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo, le sigo, whoa, damn, pelo que digo, yo soy un gallo atrevido, por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo, por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo, le sigo, whoa, de lo que digo, yo soy un gallo atrevido, Bueno, estamos en la Plaza San Carlos, juntamente haciendo una intervención por el Día del Hábitat, estamos todos participando la toma de conciencia del día estamos con una compañera que ha tocado pasar por esta situación y queríamos preguntarle, ¿qué opina ella acerca del acceso a una vivienda digna? ¿Cómo estás? Sí, no sé, estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque hay gente que no tiene donde vivir a mí me pasó hasta que yo pude tener un terreno que se lo dio el tío al que antes era mi marido y bueno, empezamos así tuvimos que hacer una casa de chapas arriba y todo al costado y estuvimos varios meses así hasta que después pude comprar maderas y después con esas maderas hicimos una casilla que tenía cocina, comedor, dos habitaciones y baño esto es hace 16 años atrás y hoy ya pude tener, o sea, ya puedo, tengo mi casa del dadrizo ¿Pensás que todos tenemos que tener las mismas oportunidades para conseguir un terreno para dar la posibilidad de tener un techo digno? Sí, puede ser, lo que pasa es que también hay gente que no tiene donde vivir yo los entiendo, tuve esa situación pero ni a su lado de nadie solo con el que era mi marido tuve que salir tuvimos que salir a trabajar y empezar a comprar madrillas de las 200 fuimos juntando así y después empezamos a hacer la pieza, un baño y es el día de hoy que ya tengo no terminada mi casa, no revocada, nada pero tengo mi baño, dos habitaciones, una mía y a mis hijas y la cocina comedor ¿Cuando hacemos esta intervención te trae algún recuerdo a mirar la situación que viven otros? Sí, porque con el papá de mis hijas tuvimos que hacer los dos solos esto es muy triste porque yo encima vengo de una familia que me dio todo fui a una escuela privada, iba a una escuela privada y después cuando me junté tuve que empezar así era muy deprimente para mí, pero bueno después salimos adelante Bueno, te agradezco mucho Gracias